hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en este vídeo voy a estar instalando o agregándole un aspersor a una línea ya existente y bueno en este vídeo voy a mostrarles cómo puedes hacer para que puedan darse una idea que lo que voy a hacer es que se pueden ver que hay unos arbustos que tienen una conexión aquí de agua o tienen ya un riser con un aso instalado y el próximo es hasta al final de la pared se encuentra el próximo aspersor y la distancia de uno a otro es muy larga así es que por eso es necesario instalar un otro aspersor en la sección del medio lo primero que vamos a hacer vamos a cortar la tubería se puede ver este es una tubería o una pipa de media pulgada vamos a cortarla acá y lo que vamos a hacer es siguiente es vamos a cortarle un poquito más para poderle instalar una una te se pueden ver tengo una te que es lisa de los tres lados es la que vamos a instalar acá no la voy a instalar de esta manera porque tendría que escarpar muchísimo más ya escarpe como unas cinco pulgadas creo yo y bueno no quiero seguir escapando más abajo no hay necesidad que esté tan honda está esta pipa porque está detrás de unos arbustos así es que lo que voy a hacer que la va a instalar de esta manera hacia arriba y voy a conectar el juego bueno el siguiente paso va a ser ponerle aquí primer la te también un lado de la te y el otro lado de la te dejarlo ya listos y bueno esto lo voy a ensamblar acá como les dije va a estar así de esta manera que procedemos a ponerle pegamento y la conectamos como les dije viendo hacia arriba bueno el siguiente paso si puedes ver tengo un codo y vamos a instalar corte un pedacito de pipa suficiente para que pueda instalar acá y también en la te que lo voy a conectar aquí primero bueno ahora tengo acá como les dije el codo vamos a instalar acá el codo viendo hacia donde la conexión va a estar vamos a instalar acá y ponemos primer primero a la te ponemos también a la conexión ponemos pegamento a la te y lo instalamos de esa manera bueno ahora voy a proceder a instalar la pieza que estaba existente que es esto en la otro frenador y bueno ponemos pegamento ya le puse anteriormente el primer voy a hacer que levantarlo un poco acá que me dé la excepción de instalarla como pueden ver ok ya tengo el codo y lo que voy a hacer ahora es instalar la tubería de media pulgada que ya tengo acá y la voy a instalar donde está el codo está perfecto está perfecto esta parte es opcional puedes instalarlo de esta manera directo el codo hacia arriba y el aspersor instalando de esta manera o también podrías instalarlo de otra forma que sería el codo así instalarle otro codo que estaría de esta manera y eso hace que el aspersor quede como más movilidad no se puede mover más fácilmente si de repente tienes algún perros que corren en la parte de atrás lo que hacen es mover el aspersor y no lo quiero así que yo lo voy a instalar de esta manera instalándole este codo de media pulgada acá así que bueno voy a hacer es pegarlo antes de pegarlo le voy a instalar el codo pues bien instalo el codo y de esa manera ya queda ya lo que dejó instalado es que va de esta manera y le das una media vuelta bueno eso sirve para que el aspersor quede flexible y no se quiebre fácilmente la conexión bueno y el siguiente paso va a ser instalarle una se puede ver este es un naso sprayer de 15 pies son cuatro piezas al frente y tira como 15 pies para los lados este es especial para un tipo de arbustos y las líneas se puede ver tienen unas líneas a este espesor tiene que quedar hacia el frente que es donde va a estar tirándole el agua a los arbustos ahora todo lo que tengo que hacer es cubrir la pipa y este trabajo se termina bueno amigos ha sido todo por este vídeo si les gustó el vídeo denle like y si no se han suscrito a mi canal consideren suscribirse para más consejos de irrigación gracias